Una casa inteligente dejó afuera a su dueño por racista. Recuerdo que hace muchísimo tiempo, allá por 1998, cuando las computadoras eran cosas que sólo tenían las personas de cierta posición social, una película mostraba como una casa totalmente computarizada terminaba poniéndose en contra de los dueños. Claro que se trataba de una película, y en ese entonces nadie creía que las casas computarizadas, o smart homes como se llaman ahora, pudieran concretarse en un futuro cercano. Sin embargo, en otra muestra de que la realidad siempre supera la ficción, hace unos días una casa conectada a los servidores de Amazon dejó afuera a su dueño por racista. Y esta es una de esas ocasiones en las que tenemos que recordar que vivimos en tiempos en que lo malo es llamado bueno, y lo bueno es llamado malo. Y con esto no quiero decir que el racismo sea algo bueno, sino que hoy por hoy cualquier cosa puede ser etiquetada como mala, y que si cedemos nuestra libertad en pro de la comodidad, podemos terminar como este hombre. En Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A esta altura probablemente se pregunten cuál fue el incidente racista en cuestión. Bien, un mensajero creyó escuchar un improperio racista cuando fue a dejar un paquete. Sí, ese fue el conflicto racial. Brandon Jackson, el dueño de la casa, recién el 31 de mayo pudo volver a entrar, luego de que el mensajero presentara una queja y todos sus servicios quedarán bloqueados. Este hombre pasó una semana, una semana fuera de su casa, porque todo, absolutamente todo en su casa está conectado a un servidor. Desde el cerrojo de la puerta hasta las cámaras, los electrodomésticos, todo. Y lo más irónico de todo esto es que este hombre es un ingeniero de Microsoft. O sea, eso hace que las cosas sean aún más distópicas, ya que no se trata de alguien como yo que no sabe mucho de computadora, que no tiene ningún conocimiento, y que la única alternativa que tenga lo sea ponerse a llorar hasta ver que alguien le pueda abrir la puerta. Al ver que su Amazon Echo, que es un dispositivo similar a Alexa, no funcionaba y que no podía abrir la puerta, el hombre decidió ponerse en contacto con un representante de Amazon pensando que alguien le había hackeado la cuenta, trató por todas las formas posibles de abrir la puerta, no pudo. Y la realidad es que se tuvo que quedar afuera, porque se le bloqueó todo. Y cuando finalmente se pudo conectar con un representante, este básicamente lo acusó racista. Le dijo que tenían todo grabado y que por lo tanto se le habían suspendido todos los servicios. Entonces lo que hizo el hombre fue, bueno, denme la filmación a ver dónde está el racismo, dónde está lo que yo le dije a este señor. Y en la filmación se ve al mensajero entregando el paquete y yéndose. Lo más surreal es que el mensajero tenía puesto audífonos. Entonces, cómo hizo para escuchar un improperio racista, y otra cosa que también ya pasa de lo normal es que no había nadie en la casa. La respuesta fue de un timbre automatizado que básicamente decía hola, ¿en qué puedo ayudarle? El mensajero creyó escuchar un improperio de alguien dentro de la casa y presentó una queja. Y acá es donde las cosas todavía se ponen aún más bizarras, si es que pueden ponerse más bizarras, que es que el dueño de casa, al igual que el mensajero, es de raza negra. Por eso les digo que estamos en tiempos donde lo bueno es llamado malo y viceversa. Incluso en tiempos donde lo absurdo supera la razón. Imaginen que este hombre, que es ingeniero en informática, tuvo que estar fuera de casa una semana entera, no recibió un pedido de disculpas, y que, ¿qué hubiera pasado si dentro de la casa había niños, si habían personas con alguna discapacidad, si había alguna mascota, si el hombre, yo que sé, había salido y había dejado prendido el horno. ¿Qué pasa en ese caso? Se le bloquea absolutamente todo y la gente que está adentro no puede salir, ni el que está afuera puede entrar. Es algo totalmente ridículo. ¿Qué precio estamos pagando por la supuesta comodidad de tener todo en la palma de la mano y de poder controlar todos nuestros dispositivos? ¿A qué precio estamos dando nuestra libertad, nuestra privacidad? Y es muy curioso porque hoy justamente está escuchando una psicóloga que decía que los manipuladores tienden a hablar en tercera persona del plural. Por ejemplo, hemos descubierto esto, hemos hecho tal cosa, y eso les da un sentido de autoridad. Si se fijan en los manuales, en los libros, van a ver que los autores, a pesar de que hay un autor en el manual, siempre usa la tercera persona del plural. ¿Por qué? Porque eso es un signo de autoridad. No es lo mismo yo que de una cosa a que lo digamos varios. Somos varios los que estamos de acuerdo. Nuestra teoría, nosotros, eso te da una autoridad. Y asimismo la psicóloga explicaba que muchos de los manipuladores dicen si no tenés nada que ocultar, ¿en qué te afecta? Y les voy a reconocer que este video se está desviando un poco de la temática cristiana, pero el tema es que creo que tenemos que estar alertas, muy alertas en estos tiempos, porque hay gente diciendo Bill Gates es el anticristo, Jeff Bezos es el anticristo, Klaus Babb es el anticristo. Y en realidad yo no creo que ninguno de estos personajes sea el anticristo. Creo que se está desarrollando toda una bola de nieve que cada vez se va agrandando más y más y más. Y lo que hace es que los que estamos de este lado quedemos como conspiranoicos, como locos, y que estos otros sean vistos como víctimas. Esta gente, yo no voy a decir que es la mejor gente del universo, evidentemente están en una misma línea, están gestando un plan, pero ponerles cuernitos y decir que son el anticristo lo único que va a provocar es que a nosotros nos terminen considerando como locos. por eso lo principal es crear conciencia de que estas cosas están mal, pero sin señalar a tal o a cual como el anticristo, si en cambio señalar lo que está mal. Darle poder sobre tu vida a un dispositivo controlado por terceros está mal. Dios nos creó con el libre y albedrío para que hagamos lo que querramos con nuestras vidas, pero eso no significa que esté bien o que sea bueno convertirnos en marionetas y dejar que compañías controlen nuestras vidas e información personal y que un buen día digan ay no me gustó algo que subiste allá por el 2019 en una de tus redes sociales por los que unilateralmente voy a decidir dejarte sin servicio y si tenés a alguien encerrado en tu casa mala suerte, si tenés que dormir en el patio mala suerte, manejate por racista, manejate por homofóbico o la etiqueta que te quieran poner. Y es más, yo les aconsejaría que este es el momento para irse de las redes sociales. Mi única red social es YouTube pero acá ustedes no están viendo mi cara, no están viendo mis datos personales, mi dirección, mi estado civil, no están viendo absolutamente nada de eso. Y yo hace unos años era muy activa en las redes sociales porque era parte de mi trabajo, promocionar mi trabajo a través de las redes sociales. Pero un buen día me cansé porque me empecé a dar cuenta que lo único que me generaba era ira. Entonces decidí borrar todo. Algunas cosas no las pude borrar y eso les va a pasar, van a seguir ahí hasta quién sabe cuándo. Pero la cuestión es que creo que hay que irse, no son buenas, no son buenas para la mente de uno y no son buenas para la mente de terceros. Uno no sabe quién está detrás de la pantalla, quién está leyendo lo que escribimos, quién está viendo nuestras fotos. Y yo tuve una experiencia bastante fea porque un día una persona me contó mirá que esta persona que solía ser mi amiga está obsesionada, está constantemente viendo todo lo que vos posteás y copiando todo lo que vos haces. En un comienzo no me lo tomé en serio, no creí que fuera real, no me lo tomé en serio. Me dio tristeza cuando abrí y empecé a ver que sí, que era verdad, que la persona me copiaba en mi estilo de vestimenta, mi color de pelo, mi corte de pelo, hasta se había puesto lentes de contacto y lo que realmente me terminó de convencer de que era algo serio fue que un día ella se compró un perro igual a uno que a mí se me había muerto. Entonces ahí comencé a tomar conciencia de que personas con las que uno no tiene contacto, yo no tenía contacto hacia 15 años con esta persona, puede seguir ahí espiándonos, puede seguir ahí pendientes, que no todo el mundo está bien, no todo el mundo se acerca con las mejores intenciones, no todo el mundo está bien de la cabeza y que esto nos está poniendo en situaciones de vulnerabilidad innecesarias y que pueden hacer de nuestras vidas un infierno. Esta persona no solo me copiaba sino que también andaba contando chismes de mí diciendo cosas que no eran verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con las redes sociales no solo por el daño que nos hacen a nivel interno a nivel psicológico sino también por que pueden haber personas que no estén bien. Entonces sí, es cierto generalmente uno no tiene nada que esconder pero tampoco tiene todo para mostrar. Por eso no todo el mundo se anota gran hermano no todo el mundo se apunta para ser desnudo no todo el mundo yo que sé hace sus necesidades en la calle porque no hay que mostrarlo todo a mí realmente me parece triste que haya personas que se dediquen a imitar incluso hay gente que se lo toma como algo gracioso pero en realidad es serio es serio porque no solo nos afecta a nosotros puede afectar a nuestras familias este hombre tuvo la suerte de ser soltero de vivir solo y no tener ninguna persona dentro de la casa pero si la situación hubiera sido otra quedarse con niños afuera de tu casa si de repente no tenés otro lugar a donde ir es una situación espantosa les estamos dando mucho poder a personas que no conocemos para terminar los dejo con este pasaje de Gálatas capítulo 5 versículo 1 que dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud si les gustó el vídeo denle un like y suscríbanse al canal hasta la próxima